Ya estamos de regreso amigos de Zona Arroba TV Y ahora en la sección de talentos tenemos a una banda que seguramente les va a gustar mucho Así que chicos, bienvenidos, tres cuartos, ¿cómo están? Anda bien, bien, gracias ¿Qué tal banda? ¿Cómo andamos? Bien felices de visitar el programa Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros en este miércoles de semana con La Buena Vibra Y bueno, pues a ver, cuéntenos un poquito sobre tres cuartos Bueno, yo la verdad quiero que primero se presenten Ah, claro Porque no sabemos sus nombres y los voy a decir Yo no quiero hablar, que no sé qué Así que quiero que cada uno se presente y diga qué instrumento toca Mi nombre es Alejandro, me dicen Drohan, para no confundirme Soy el baterista, hago coros y ahorita verán ¿Qué tal? Yo soy Jonathan, soy guitarrista y también vocalista ¿Qué estamos haciendo ruido? Ah, yo me llamo Pablo, soy el bajista Y bueno, ahorita Yo soy Alex, soy guitarra Perfecto, y ahora sí, cuéntenos ¿Qué es esto de tres cuartos, de cuatro cuartos, cinco cuartos? Es que antes de entrar me hicieron una broma Entonces me confundieron toda de nombres Yo estaba diciendo todas las fracciones del mundo Pero cuéntenos, ¿cómo nació esta banda? ¿Dónde se conocieron? ¿El por qué? Bueno, tres cuartos es más como una métrica simbólica Curiosamente es la tercera banda de los cuatro integrantes Entonces por eso coincidió y aparte es una medida musical Y bueno, al principio comenzamos tocando un poco de funk Por esto adoptamos este nombre y ha sido simbólico a la fecha ¿Qué tal? Oigan, pues está súper interesante Y bueno, cuéntenos, todo esto, ¿cómo ha sido la historia de la música? ¿Cómo fue que todos se juntaron para hacer tres cuartos? A ver, platíquenos sobre esto La neta es algo bien chido, es una buena historia Porque bueno, Jonathan y yo somos amigos desde primero de primaria Sí, llevamos toda la vida siendo amigos Él es mi hermano Y bueno, Drohan fue un amigo igual súper cercano Que empezamos a tocar juntos desde 2013 Entonces toda esta banda es como una miscelánea rica De experiencias de diversas bandas Pero siento que ha llegado a consolidarse rico con esta nueva banda Y musicalmente, pues también afortunadamente nos ha ido bien En un tiempo estuvimos tocando con Enjambre, Rebel Cats Tuvimos la oportunidad de abrir el concierto Y estamos retomando el concepto Ojalá y les guste ahorita que nos escuchen allí en la audiencia Y pues aquí estamos cualquier duda Cualquier cosa que tengan una tocada Pues ya saben, contacten Y bueno, pues ustedes hacen sus canciones O son covers, o es una mezcla de los dos Realmente hay veces en las que manejamos de los dos Pero nosotros a lo que nos estamos enfocando Es más a canciones nuestras Y pues las canciones tienen un poco de todo Todos tenemos diferentes personalidades Diferentes formas de ver la música Y pues nos hemos estado complementando Nos hemos estado complementando musicalmente Tanto en gustos como en estilo, en muchas cosas Muy bien, pues ahí está Pues bueno Dulce, y antes de que nos platiquen O bueno, más bien nos demuestren tu talento Pues bueno, platíquenos dónde podemos encontrar Las redes sociales, dónde podemos encontrar también su música Para que pues bueno, los chicos que nos están viendo También sigan disfrutando de su música Ah bueno, tenemos nuestra página de Facebook Tenemos la fanpage, está como tres cuartos Tres con número, cuartos con letra Y bueno, tenemos ahí un enlace a SoundCloud Y ahí tenemos un demo grabado Que ojalá escuchen, espero que les guste mucho Y bueno, posteriormente estaremos subiendo A más redes sociales, incluso YouTube Hemos intentado grabar pronto Para que lleguemos a más oídos Perfecto, pues ahí está Perfecto, y bueno, pues antes, ahora sí Antes, esta es la última, se los juro muchachos ¿En qué están como más? En el punk, en el punk, en el rock ¿En qué más o menos se mueven más? Pues yo consideraría a la banda Como una especie de rock alternativo Pero se ha ido experimentando Con diferentes estilos, diferentes géneros Como te decía Y pues es lo que surgió ahorita Escucharán, pues habla más nuestra música Que nosotros mismos Muy buena frase Así que ahora sí ya es la última Y nos vamos a escucharlos a tres cuartos Así que es todo suyo El escenario muchachoso Bienvenidos, gracias 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 Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar No quieras ocultar ¡Gracias! ¿Qué fue? Me he sabido que no soy tan bueno Aunque lo parezca No soy Quise ser tu amor Te quise hacer sufrir Lo único que hiciste Fue hacerme muy peor Y no me perdones Si te hice mal Y te gratescó Esos pocos que se estupó Sé que las disculpas Están en demás Fue un buen sueño Convertido en un terror Nunca había sentido Tanta confusión Como aquel viernes En la noche No estoy seguro Me lograste saber No me fallaste Fui yo No te quise hacer sufrir 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y no me perdones si te hice mal Y te agradezco Pero tampoco me sentiste Y sé que las disculpas están además Fue un buen sueño convertido en uno Y no me perdones Fue un buen sueño Que destruí Y despertó Que se escuche fuerte el aplauso para nuestros amigos de Tres Cuartos De verdad, muchísimas gracias chicos Se nota como disfrutan En el escenario, de verdad muchas felicidades Sí, yo veía sus pasitos perrones Que se echaban A mí me tienen que enseñar Cómo hacerle eso mientras tocan Yo no podría estar ya como No sé qué haría Y bueno, pues esta canción la escribieron ustedes ¿Cómo se llama? Esta canción se llama Ok, el micro, el micro Para que podamos escucharlo Esta canción se llama Difícil Confesión Esa es composición musical de Alex Mira Alex, te rifaste Y la letra pues fue entre Yona y yo La verdad está muy 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 padre Y aparte creo que tiene mucho mucho estilo Y marca muchísimo a su banda No sé si todas las canciones sean como este estilo O todas sean como Como que todas tengan como un poco de todo Y bueno, pues muchísimas gracias Todavía no se van de aquí Todavía los vamos a tener aquí un poquito con nosotros Pero Brian, ¿qué te parece si nos vamos a dónde? Nos vamos a una pausa Pero regresamos a Zona Arroba TV Zona Arroba TV